Pa'lante, pa'lante, yo voy pa'lante, 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 vamos pa'lante, pa'lante, Edwin, vamos pa'lante, pero seguimos unidos, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Ya subió la gasolina, el carro se te quedó, te quedaste sin trabajo, comenzó la depresión El agua está por los cielos y la luz está peor, te confiesa en Jesucristo, ve pa'lante sin temor Pa'lante, pa'lante, yo voy pa'lante, pa'lante, pa'lante Vamos pa'lante, 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 yo voy pa'lante, pa'lante, pa'lante Vamos pa'lante, Edwin El gobierno siempre dice que tiene la solución, respetó sus ideales pero yo creo que no La respuesta es Jesucristo, vida nueva él nos dio, aunque estés en el desierto sigue fiel a mi señor La victoria él me ha dado, no declara mi señor, yo no soy un derrotado, mucho menos un perdedor Se va fuera la tristeza y también la depresión, todo el mundo que repita voy pa'lante con mi Dios ¿Y pa' dónde es que vamos, felo? Vamos pa'lante Edwin, yo no voy para atrás, ni pa' coger impulso Na Felo, seguimos Unidos Unido Muchacho, te lo dije, yo no vuelvo para atrás Ya no vuelvo para atrás, ya no vuelvo para atrás, con el impulso gracias del boyabidión, estoy seguro Ya no vuelvo para atrás, con el impulso gracias del boyabidión, estoy seguro Ya no vuelvo para atrás, con el impulso gracias del boyabidión, estoy seguro Ya no vuelvo para atrás, con el impulso Y voy pa'lante, con mi Yari Y a mis hermanos de Latinoamérica Dominicana España Costa Rica México lindo Puerto Rico Yo no vuelvo para atrás love Y And Y 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 Gracias por ver el video.